Se los juro que no se van a dar cuenta que este pastelito es sin horno. Hola amishis, bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Eyesha y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hacer uno de esos videos que les gustan mucho a todos ustedes. Vamos a hacer un pastel, pero no es cualquier pastel, es un pastel sin horno y aparte lo decoramos súper bonito y de una manera bien, bien sencilla. Así que si quieres ver cómo hacer este riquísimo pastel sin horno, sigue viendo el video. Para hacer este riquísimo pastel sin horno vas a necesitar un cuarto de taza más dos cucharadas de harina de trigo, dos cucharadas de azúcar estándar o refinada, un cuarto de taza más dos cucharadas de leche, media cucharada de extracto de vainilla, una cucharada de sprinkles o grajeas, dos cucharadas de mantequilla sin sal, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear y un octavo de cucharadita o una pizca de sal. Vas a comenzar juntando en un tazón la harina, el azúcar, la sal y el polvo para hornear. Y los vas a mezclar. Después vas a derretir tu mantequilla por aproximadamente 20 segundos en el microondas. Y a la mezcla de ingredientes secos le vas a agregar la leche, la vainilla, la mantequilla y lo vas a mezclar con una cuchara, un tenedor, una espátula, lo que gustes. Y por último vas a agregar los sprinkles y solo vas a mover poquito para que se incorporen. Ahora vas a engrasar y enharinar tu taza. Y vas a poner toda tu mezcla allá adentro. Y la llevas al microondas por aproximadamente 3 minutos. Todo va a depender de la potencia de tu horno, así que cada minuto lo puedes ir sacando y verificando que cuando metas un palito y lo saques salga limpio. Ya que se haya enfriado y lo hayas sacado de la taza con ayuda de un cuchillo, vas a tomar un cortador un poco más chico y vas a cortarlo todo para que ahora sí nos quede bien parejito. Y ahora este mini pastelito lo vas a tomar y lo vas a cortar a la mitad porque le vamos a poner un betoncito bien fácil. Para hacer esto vas a necesitar un betoncito de esos que venden ya hechos y muchos sprinkles o grajeas de tus colores favoritos. Lo que vas a hacer es que vas a primero poner poquito betona en el centro. Y después vas a tomar aproximadamente un tercio de taza y lo vas a llevar al microondas por intervalos de 15 segundos hasta que esté súper súper derretido. Y este betón lo vas a poner arriba del pastel y listo, ya casi está. Ahora solo vas a refrigerarlo por 5 minutitos. Y después lo vas a sacar y lo vas a empezar a dar vueltecitas arriba de todos estos sprinkles para que se vea súper bonito. Y ya solo lo partes y listo. Así es como hace un riquísimo pastel sin horno. La verdad está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, así es como nos queda este pastel. La verdad está súper padre porque en menos de 5 minutos tu pastel ya va a estar listo. Ya solo va a quedar que lo decores y lo pongas en un platito súper lindo y te lo comas bien delicioso. Y ahora vamos a probarlo. Ustedes ya le vieron un partidito bien delicioso. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Mmm, mishiii. ¿Qué tal? ¿Qué tal un pastelito sin horno? Mmm. ¿Delicious? La verdad me parece una receta increíble para ustedes que les encantan todas estas cositas en horno y está súper fácil. Recuerda que tenemos redes sociales donde si tú haces este riquísimo pastel, te puedes tomar una foto y la mandas con el hashtag de Baking Day Channel para que todos lo podamos ver. Y Danielita lo pueda comentar, ¿verdad? Sí, mirarle like. También recuerda que si este video te gustó, te puedes darle un like, lo puedes compartir y si no estás inscrito a este canal, lo puedes hacer picando el botoncito rojo que está apareciendo alrededor de la paleta. Y claro que no olviden ir a nuestro canal de vlogs que se está poniendo buenísimo ahí en mi tope. Estamos subiendo un chorro de vlogs y aparte van a estar las vacaciones de Costa Rica, Daniela. Veanle nomás a dónde se va. Si hay alguien de Costa Rica que nos ve, por favor comenten aquí para ver si nos podemos llegar a ver o si me quieren recomendar lugares. Ustedes digan sus deseos son órdenes. Así que no olviden ir a este canal y ver todo el tope nuevo que va a estar por ahí. Ese ha sido todo por el video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Like, stalk you guys. Me encanta, la verdad, a veces me meto a ver sus fernos. Ay, qué miedo. Hasta su última foto. Sí, no, no es cierto. Es que sí, mi chico. Ya, la verdad, sí. A mí me la paso ligando. Cuando quieras ligar, mi derecha la de la. Jugamos una chévena. ¿De la? No sé. Muy catastrófico en mí porque no vas a tener la vida. Yo siento que tu vida no va a tener esa cara de mi. Entra, mi chico, sin miedo. Mordida, ¿verdad? Mordida, mordida, mordida. Sin miedo, ¿cómo me pondré? Bye. Mordida, mi chico. Mordida. Mordida, mi chico. Mordida, mi chico. Mordida, mi chico. ¡Suscríbete!